Seguimos analizando el plano geopolítico a nivel internacional y tenemos que hablar de la tensión creciente entre Corea y los Estados Unidos. En esta oportunidad tiene que ver con una polémica ley que ha sancionado el presidente norteamericano Joe Biden en torno a la producción, venta y gestión de autos eléctricos. Corea del Sur considera una traición la nueva política de los Estados Unidos hacia los autos eléctricos y las baterías. Precisamente se trata de la ley de reducción de la inflación que Joe Biden firmó en agosto de este año e incluye exenciones fiscales de hasta 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos que se fabriquen en ese país, en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice del otro lado del continente, del otro lado del mundo, Corea del Sur? Bueno, ellos consideran que esta medida es injusta porque puede frenar los resultados de su compañía Hyundai que tiene base en los Estados Unidos como tiene base también en una enorme cantidad de países del mundo y ocupa la segunda mayor cuota después de Tesla en el mercado de autos eléctricos en el país con lo cual este plan de fomento va a beneficiar así al mercado, pero al mercado nacional, no a los capitales extranjeros como es el caso de esta marca. Y al mismo tiempo el país asiático invirtió un total de 27.600 millones de dólares en Estados Unidos en el año 2021 y en caso de que no vendan los autos, esa inversión claramente no se va a recuperar o se va a ver perjudicada, cuanto poco. Hyundai tiene previsto gastar 5.500 millones de dólares con la construcción de fábricas y con la que se espera crear más de 35.000 puestos de trabajo allí, en los Estados Unidos. El gobierno surcoreano considera también que esta medida es injusta, sobre todo después de la gran cantidad de dinero que su país ha invertido en los Estados Unidos. Esto es un golpe bajo, así lo han denominado. Ahora hay que ver cuáles son las repercusiones luego de este reclamo formal. ¡Gracias!